Hola, ¿qué tal? Me llamo María Clara y soy del Museo de Arte Popular José Hernández y hoy lo que van a hacer conmigo son tintes naturales, preparate, es algo espectacular, con cosas que tenemos todos los días en casa. Para empezar, frascos, yo tengo estos transparentes, pero para que ustedes vean el color, si no son transparentes no importa. Hoy vamos a hacer tintes naturales, con saquitos de té, con café, con hierba y con cáscara de cebolla. ¿Se lo imaginaban? Es muy sencillo. Vamos a utilizar dos saquitos de té o cuatro, si quieren, si lo quieren más oscuro, si lo quieren un poquito más claro y agua caliente. Tengan cuidado, esta actividad es para hacer con algún adulto que nos acompañe. Miren, ¿ven? Como el agua enseguida empieza a cambiar de color. Adentro de este té, ustedes si tienen alguna remera que ya no usen de color blanco, la pueden cortar en cuadrados o en tira, la meten adentro, la dejan todo un día, al otro día, cuando la sacan van a ver qué color tiene esa tela blanca. Ahora, vamos a hacer un poquito de café. Un poquito de café adentro de este parro y a ver qué pasa si le tiro agua caliente. Miren, ¿cómo enseguida cambia de color? Es mi color marrón oscuro. Acá también, lana, hilo, un pedacito de tela que tengan blanca. Y miren lo que tengo acá, hierba. Y hacemos el mismo procedimiento, le tiramos agua caliente. Para que el color del agua sea realmente bueno y que me pueda teñir, tiene que estar un día entero en reposo y el agua tiene que estar bien fría. El de la cebolla ya lo tengo puesto acá. Miren, es muy sencillo. Acá tienen las cáscaras de cebolla, ponen, ponemos agua caliente. Perfecto. Una vez que esto lo dejaron reposar, descansar un día entero, en frascos con algún colador, si tienen chiquito, mejor. Después de un día entero, ¿eh? Lo pueden colar. ¿Por qué colar? Para que no se me vaya nada del té, o las cositas que tiene el mate, o las cáscaras de cebolla. Miren, qué divino el color que me da la cáscara de la cebolla. ¿Se lo imaginaban? Miren, esto que tienen acá, más allá de servirme también para teñir tela, me sirve para poder pintar como si fueran acuarelas hechas de forma totalmente natural. Estos son los tonos que quedaron. Yo les conté que podíamos teñir. Esto es lo que me quedó, las telas que me quedaron con la yerba, lo que me quedó con café. Los puse durante un día entero con la cáscara de cebolla y con el té. Los puse un día entero en el líquido. Cuando se enfrío al otro día, los saqué. Y acá es como que hice mi muestrario. ¿Ven? Para que todos puedan ver. Cáscara de cebolla, esta es la yerba, el café y el té. Y acá pinté. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Es lo siguiente. Yo ya tengo acá lanas y telas tejidas, pero por un rato los voy a sacar. Para que podamos ver en vivo si esto se tiño o no, lo que voy a hacer ahora es introducir un pedacito de tela adentro del café. Acá, y lo voy a dejar un rato. Y ahí va a quedar. Vamos a poner acá, en la cáscara de cebolla, en el té. Ojo, esto lo tienen que hacer un día entero. Fíjense cuando la saco. A ver, vamos a sacarla. ¿Es igual la tela? ¿Ven que no es igual? Que tomó otro color. Imagínense si lo dejan un día entero. ¿Eh? Vamos a sacar la que tenemos en la cáscara de cebolla. Fíjense. ¿Ven que es otro color? Imagínense, ya les digo, si ustedes lo dejan un día entero. ¿Qué pueden hacer? Miren, la del té. ¿Ven que tiene otro color? Entonces, la tela era así, blanca. Entonces, nosotros, con esto, hemos armado un cuadro. Yo recomiendo que utilicen cartón. Entonces, con el cartón nosotros podemos hacer, utilizar un pedazo de cartón. Y hacerle un agujero en el medio. Y hacen como si fuera un bastidor. Esto es un bastidor. Lo pueden hacer con una caja de zapatos. Yo utilicé un marco. ¿Por qué? Porque no tenía ni una foto ni nada. Y con estas telas y lanas que teñí de forma natural, lo que hice fue ponerme a jugar. A jugar. Por ejemplo, empezar a tarnudo. Pasar por arriba y por abajo. Por arriba, por abajo. Así. Como si estuviera tejiendo en un telar. De golpe acá. Ato otro nudo. Esto está teñido con yerba. Miren qué lindo el color. Ahí está. Lo vuelvo a pasar. Y esto lo dejo a la libre imaginación de cada uno de ustedes. Cada uno va a hacer lo que le encante. Miren qué divino que queda para poner en algún lugar de la casa. Pueden poner un montón de lana, de telas, colgar, llenar esto. Y después ponerlo en una pared. Y esto queda divino. ¿Quién se anima a hacer una obra de arte como esta, teñida con tintes naturales como nuestros ancestros? ¿Se acuerdan que yo les dije que guardaran el líquido en frasquitos en la heladera? ¿Por qué? Porque con este líquido, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos pintar como si fueran acuarelas. ¿Se acuerdan que así nos habían quedado los pedacitos de lana que habíamos tenido? Y estos son los colores que habíamos obtenido. Entonces, muchas veces lo que hago yo es... En las hojas vieron de la computadora A4 o en el papel que tengan, puede ser papel de diario. Tengan cuidado siempre de poner algo abajo porque en la acuarela esto es agua y se moja todo muy rápido. Con la mano alzada uno puede, por ejemplo, hacer como si fuera una hoja. Lo apoyan. Dejamos secar. Podemos pintar con té. Podemos hacer simplemente manchas. Y ustedes creen que no se nota. Pero yo les puedo asegurar que cuando esto se seca, si pueden observar, yo dejo que la gota caiga. Voy a poner el pincel con un poco del líquido que me dio esa cáscara de cebolla. Ahora hago círculo. Y puede ser un próximo cuadro abstracto lindísimo. Un poco de arte rupestre. Y por qué no, en un poco de tela. Acá estoy pintando con té, con café. Si yo quiero que se tiñe más, le pongo un poquito más. Lo dejo secar. Y estoy creando cosas, ¿con qué? Con tintes naturales. A ver, ¿quién se anima a hacer una obra de arte espectacular? Todo con tintes naturales. Les mando un beso y hasta la próxima. Que hagamos algo mágico. Chao.